Encontremos la ecuación, ya tenemos las ecuaciones, ahora encontremos la pendiente y el intercepto. En estas dos expresiones es bastante sencillo encontrar la pendiente y el intercepto. En los videos anteriores nosotros habíamos trabajado encontrando ecuaciones. Entonces, hago una parte acá, que es la primera parte que explicamos en el primer video, y es esta, que dice que y es igual a mx más b. Vamos a transportarlo allá donde nosotros lo estamos trabajando. Aquí. Para este caso aquí, nosotros vamos a tener que y, acá, que y es igual a mx más b. Entonces, si y es igual a mx más b, es sencillo ver y darme cuenta. Simplemente, en el primer ejemplo, m es igual a 2, b es igual a 16. Ni más ni menos, porque la m es el que está al lado de la x y el 16 es el que está al lado de la y. El que está solo, acá, no tiene variable. Igual pasa aquí. La pendiente aquí, pendiente, es 3 quinto. El intercepto es un quinto. Antes de explicar el ejemplo c, vamos a borrar el c aquí. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otros ejemplos. Vamos a poner que tenemos y igual a 4x. En ese caso, la pendiente, la pendiente, es 4. El intercepto es 0. No hay interceptos ahí. Un ejemplo de, si tenemos y es igual a 1. Vamos a poner 5 menos x. Ojo con eso ahí. La pendiente ahí va a ser negativo 1, porque es el número que está acá al lado de la x. Porque aunque estén en un orden distinto, el número que está al lado de la x, el coeficiente de la x, es la pendiente. Y el 5, en ese caso, el 5 va a ser el intercepto. Es importante que tengamos eso clarito. Bien, ahora sí podemos pasar al ejemplo E. El ejemplo E se hace de diferentes formas. Existen diferentes formas. La primera forma es despejando. Primera forma. Para hacer el ejemplo E. Entonces, la primera forma es despejando. Despejando a Y. Y convirtiéndolo en una ecuación pendiente-intercepto. Si despejo a Y. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira. La Y la voy a dejar sola. Para dejar sola la Y, lo que voy a hacer es. Voy a copiar. Voy a dejar el 5Y igual a que entonces 2X, que está de este lado, lo va a mandar hacia el otro lado. Al lado del 0. Ese 13, que obviamente, como está negativo, va a pasar positivo. Ese 13 que está negativo, lo va a mandar hacia el otro lado. Pero como está negativo, lo va a mandar positivo. Cuando lo mande de un lado a otro, pasa positivo. Y ese 0, ahí ese más, no son significativos. No es igual que esto. Luego entonces, lo que tengo es que ese 5, ahora ese 5, mandarlo dividiendo. Voy a copiar acá. Entonces ese 5 lo elimino de acá y lo mando dividiendo a ese al otro lado. Es decir, que lo que estaba multiplicando, pasa multiplicando, es sencillamente. Luego, luego que hago eso, entonces lo que voy a hacer es que voy a distribuir el 5. Vamos a tomarlo aquí para adelante. Aquí, ahí. Voy a copiar esta parte de aquí porque me... Ese 5 se distribuye aquí entre el 2 y el 13. Entonces vamos a ponerlo aquí entre el 2 y el 13. Aquí va a ser 2 quintos. Y acá va a ser 13 quintos. 13 quintos. Y ahí ya lo tenemos hecho. De un punto de vista, ¿por qué? Porque ya nosotros tenemos ahí que la pendiente, en este ejemplo acá, la pendiente, ya la encontramos pendiente intercepto. Entonces la pendiente aquí es igual a 2 quintos. Y el intercepto B, que va a ser igual a 13 quintos. Y ya nosotros hemos encontrado esa partecita. Ya nosotros con eso hemos acabado la primera forma. Pero la segunda forma... La segunda forma es usando las siguientes expresiones. Entonces, la segunda forma de utilizar nuestra expresión, que es la ecuación general. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a copiar nuevamente esta parte de aquí. O con esto aquí. Yo utilizo mucho esta forma. Y es que voy a usar esto de aquí. Esto de aquí. Voy a ir hacia allá. Entonces voy a borrar este signo. Entonces, acá la A es el coeficiente al lado de la X. La B es el coeficiente al lado de la Y. Y la C es el término independiente, pero que está antes del cero. Porque si está aquí... Un ejemplo, si el 3 hubiese estado aquí, debo pasarlo hacia el otro lado. Cambio de vecino. Pero ya como está, así lo podemos trabajar directamente. Entonces, A va a ser igual a negativo 2. Entonces, aquí donde está A. Acá, donde está A. Yo lo que voy a hacer es que voy a sustituir. Pero hay un menos de la fórmula. Entonces, tengo que decir menos 2. Entre un paréntesis, así. Y B, que es 5. Entonces, menos menos más. Entonces, te va a dar 2 quintos. Y esa va a ser la pendiente. 2 quintos. Vamos a utilizar la fracción. Entonces, 2 quintos. 2 quintos. Entonces, de este lado, tenemos el intercepto. Que va a ser el, acá va a ser negativo. Lo mismo, negativo 13 sobre 5. Sobre 5. Entonces, aquí. Va a ser. A 13 quintos. 13 quintos. Vamos a escribirlo aquí. 13 quintos. Entonces, ahí hemos encontrado la pendiente del intercepto. Podemos despejar. O podemos utilizar la fórmula. Dame el CL1. Pero, ojo. Esta es la segunda fórmula. Podemos utilizar otro ejemplo. Ejemplo F. Que vamos a suponer. Vamos a utilizar un ejemplo parecido a este. Vamos a poner aquí. 7. Aquí vamos a poner. Menos 2. Aquí vamos. Como yo te estaba diciendo. Si. Si tuviera así. Por ejemplo. Para utilizar la primera fórmula. O sea. La primera forma. Tiene que hacer. Despejar. 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 A Y. Entonces. Para despejar a Y. Hacemos lo siguiente. Copiamos. Pegamos. Entonces. Lo que hago es. Voy. Lo que hago es. Es lo siguiente. Voy a pegar nuevamente. Para que vea lo que estoy haciendo. Ese 7. Que está. Sumando aquí. Porque. Para tu sabes. Está sumando acá. Con el signo que está en el frente. No. O sea. En la izquierda. No a la derecha. Dice más 7. No dice menos 7. Sino más 7. Entonces. Pasaría para el otro lado. Menos 7. No hay que pasar el 14. Porque ya está. Entonces. Ese 2. Voy a copiar nuevamente. Nuevamente. Voy a copiar. Ese 2. Que está. Multiplicando. Pasaría. A ese lado. Dividiendo. Ponemos la fracción acá. Pasaría dividiendo. O sea. Negativo 2. Ahora. Ese negativo 2. Lo que hace. Es que se va. A distribuir. 1 a 1. Se va a distribuir. Vamos a copiar aquí. Y vamos a pegar nuevamente. Aquí con esta. Que más. Acá. En el 14. Ese negativo 2. Se va a distribuir. Y voy a tener acá. Entre negativo 2. Y acá. De este lado. Voy a tener también. Entre negativo 2. Entre negativo 2. Negativo 2. Perfecto. Entonces. Aquí. Lo que voy a tener es. Ahora. Que decir lo siguiente. Y voy a ir de nuevo. A pegar. 14 entre 2. 7. Menos más. Menos. Entonces aquí voy a tener 7. Positivo. Y de este lado. Menos menos. Me da más. Es decir. Que. Menos menos. Me da más. Entonces voy a quitar este menos de aquí. Y voy a quitar este menos de aquí. Y me va a dar más. Bien. Entonces. Ahí. Ya está hecho. Prácticamente. Porque ahí. Simplemente. Yo voy a decir. Voy a utilizar la fórmula. Y es igual. A M. A. M. X. M. X. Perdón. M. Y. Más B. Entonces. Eso quiere decir. Que la pendiente. Es el número que está al lado de la X. Que es 7 medios. Y el intercepto es el coeficiente. El término independiente. Que es el 7. No este 7 que está denominado. De numerador. Este 7 que está acá. Bien. Esa es la primera forma. La segunda forma. Es la siguiente. Vamos a copiar. Segunda forma. La segunda forma. Vamos a guiarnos. De la expresión. Que utilizamos. Hace ratito. Vamos a buscarla. Ve. Veala acá. Donde está. Copiamos. Y la vamos a pegar aquí. Para hacer la segunda forma. Tú puedes hacerla. Como tú quieras. O sea. Utilizamos a la forma. La A. Es el 7. La B. Es. El negativo 2. Pero el 14. La C. No puede ser el 14. Porque está del otro lado. Está en la parte derecha. Lo que hacemos es que lo mandamos a la parte izquierda. Y ahí sí va a ser igual a C. Entonces. Lo que hacemos es que la vamos a copiar. Entonces ese 14. Que está. Del otro lado. Pasamos. Está positivo. Lo pasamos negativo hacia el otro lado. Bien. Entonces luego. Vamos a. Y aquí. Y. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí. Que A es 7. 7 positivo. Se mantiene el signo. No hay que meter dentro de paréntesis. B. Es negativo. Ponemos negativo 2. Entonces. ¿Qué vamos a tener aquí? Negativo entre negativo. Me da 7 entre. Entre 2. En este caso. Va a ser igual. Si queda igual. Se elimina los signos. Y va a quedar 7 medios. Simplemente. Si quieres. Puedes dividirlo. Puedes decir. 7 entre 2. 3.5. Bien. Y ahí hemos encontrado. La penita. Si te das cuenta. 7 medios coinciden con 7 medios aquí. Veanlo acá. 7 medios. Y 7 medios coinciden. Veanlo aquí. Es la misma expresión. Si. Si no podemos saber. Si no podemos darnos cuenta aquí. Es la misma expresión. 7 medios. Y. 7 medios. 2. Entonces. Si nos damos cuenta aquí. De este lado. Negativo. Negativo 14. Y negativo. Y negativo. Aquí. Es la 14 positivo. Entonces. Eso me dará. 14 positivo. 14 positivo. 14. Sobre. Negativo 2. Entonces. Negativo. 14 entre negativos. 2. Da 7. Entonces. Coinciden. La pendiente. Acá. El 7 medios. Y el intercepto es 7. Y aquí también. O sea. Puedo utilizar. Cualquiera de la fórmula. Cualquiera de la depresión. Y te va a dar la misma cantidad.